El Teatro Auditorio Adolfo Marsillac de Sanse vibró de emoción con el ciclo Sanse Cortos en Abierto, dedicado al cine, escrito y dirigido por mujeres. Pues un orgullo, la verdad, dar las gracias a la asociación y sobre todo porque todos los años participan con Sanse Cortos en Abierto y sobre todo que dé visibilidad a las proyecciones y a las creaciones de las mujeres que también es muy necesario. Parece que las mujeres tenemos que visibilizarnos más, siempre se suele ver más a los hombres, entonces agradezco muchísimo de verdad a Sanse Cortos en Abierto que siempre traiga estas creaciones de mujeres. El hecho de que hoy sea una sesión de cortos, todos ellos, escritos y dirigidos por mujeres, lo que es cierto es que también hemos visto cortos, escritos y dirigidos por mujeres en otras sesiones, pero hoy hacemos esa, llamemos la excepción de que no hay cortos que no sean escritos y dirigidos por mujeres. Y además tocando cualquier tema, es decir, no tampoco tiene que ser cortos que hablen de mujer o que toquen temas, son, como antes comentabais, universales. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado viernes 11 de marzo se proyectaron cinco cortometrajes multipremiados y con una mirada femenina. Bueno, estoy muy contenta porque es un corto que salió adelante con muchísimo esfuerzo, soy la guionista, directora y también actriz del cortometraje, y me hace especial ilusión que se englobe dentro de, bueno, que esté muy cerquita del 8M, porque es un corto que habla sobre la desigualdad dentro de las relaciones sexuales. Y bueno, muy contenta de estar aquí, el auditorio es precioso, y con muchas ganas de ver también la reacción del público y ver cómo lo reciben. Mi vida después del fuego, escribe cuando llegues, llana negra, mi primera opción, y no me da la vida malamente. Una sesión que demostró, una vez más, el talento en la gran pantalla de las creadoras, de las voces femeninas, porque el séptimo arte no entiende de sexos.